Ahora su noticiero Barina se ve, seguimos acá a la comunidad Bicentenario 1. Como pueden ver, no hay luz. Ellos habían informado que duran de 6 a 8 horas sin luz. Ellos habían informado que hay personas de la tercera edad, hay muchos niños pequeños y también personas mayores de 70 años. Toda esta comunidad había informado, por favor, que le pide con urgencia a la gente corporal que se acerque hasta acá para que le arregle y le informe realmente a qué hora van a hacer los cortes. Porque no tanto esto. Ellos también habían informado que se le han quemado los aparatos, los ventiladores, las neveras y todo tipo de aparatos eléctricos. Entonces ellos necesitan con urgencia que se comuniquen con la UBCH o los consejos comunales para que ellos tengan realmente los aparatos desconectados. Para TV Calle Barina, reportó Pedro Lares.